¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He dejado aquí un texto de haber movido el cable del cartel Vale Me sigo flipando Unos carteles luminosos que me han comprado Mis amigos para mi cumple que me han regalado Vale, no podéis haber elegido Pero soy tipo Spawnear Tengo que hacer un rodeo Vale, pues no lo voy a hacer Voy a hacer así Y si os chocáis, pues es vuestro problema No haber aparecido hoy, puedo hacer así en realidad Y no gasto calenteras Me regalaron mis amigos, por mi cumple Unos cartelitos luminosos de Yuichu Kaisen Que es un anime Yo no soy mucho de ver animes En plan, por mi cuenta Pero lo vi hace poco Me habló el jefe de un poquito de eso Y me gustó Me gustó bastante Me hizo bastante gracia, me moló Y me compré un cartel Y después me lo compré otro Por no sé qué Por una cosa del mando Un favor técnico que hubo Pero tengo uno que tiene a A Goyo y a Ghetto Y tengo otro que tiene a Sukuna Entonces yo creo que es un win-win Y me gusta mucho con dos de noche Los tengo aquí encendidos Esto lo tengo enchufado El de Goyo y Ghetto Es túnel que me hace más falta Creo yo que el semáforo ahora Y me presta mucho Siempre lo veo y digo yo ¿Cómo mola? Es que fue un buen regalo Aunque para temas regalos Me han regalado también Otras figuritas Tengo de hecho aquí Puesto al lado de un Eggman Que me compré yo en el Carrefour Tengo a Goyo y a Ghetto Me tengo que colocar a los demás Tengo que colocar también a Yuji Y a los tres de Consusumares Que no los tengo colocados Y también me han regalado Me han regalado también Una alfombrilla de De Fast Freddy's Eso ha sido La diosa Un saludo Que fue súper detallista También un regalo Un llavero de Bonnie Y una chapita de seguridad De Freddy Fazbear Pizza En plan Muy chula Muy muy chula De hecho me dijo en el calle Cuando se enteró de que De que la diosa Me iba a comprar eso Y dijo Me lo voy a quedar yo Y también me han regalado Por supuesto El regalo más grande La consola Que es la consola esta retro De Retro Arc Para poder jugar Un montón de juegos Retro De forma portátil Que es una locura absoluta En plan Estoy viciando mucho ¿Sabéis a qué? Al Advance Wars De Game Boy Advance Es un juegazo Hace tiempo Cuando trasteaba Con un emulador de Game Boy En el móvil Jugué mucho A los A los Cash Bandicoot De Game Boy Que son el de Huge Adventure Y el Entranced Y vicié mucho También al Advance Wars Es un juego Súper guapo De estrategia Está remasterizado Para la Switch Porque hubo un 1 Y un 2 Y hay Hay uno para la Switch Remasterizado Que está bastante guapo Si alguno de la Switch Es mola el juego Pues Estoy viciando mucho A eso También empecé Como dije en el vídeo De ayer Castlevania Area of Sorrow ¿Qué más? Juego juegos de Game Boy De mi infancia Yo jugué al Mario 3 Pero no jugué al Mario 3 Original Jugué al Mario 3 De la versión de Mario Advance De la Game Boy Entonces es como un remaster Raro de la Game Boy Los celdas Los de la Game Boy Los voy a jugar también Bueno por supuesto También los de El de NES La Link to the Past Y tal No lo sé Tengo una colección De juegos increíble También puedo jugar Juegos de Play 1 Puedo jugar El Dinocrisis El Medieval Los Cash Bandicoot Y de todo En realidad Es que es una locura Me impresiona mucho Lo guapo que está En plan Ya habíamos toqueteado Con ella Porque el alcalde Le regalaron también Una hace tiempo Y hubo una temporada Que me la dejó Porque Porque perdí la Nintendo DS La que tenía yo en casa Y tuvo la buena fe De decirme Mira ya que no tienes DS Pues te la dejo Te dejo la por sola Por eso lo de llamarlas No sé qué Sola En plan Por sola Con sola Y cogió Y me la dejo Pillar esto Vale Aquí tenemos Un pequeño problemita De tránsito Voy a hacer así En un momentito Sin que nadie se ofenda Perfecto Tengo que hacer un túnel Para conocer esta casa morada Pero le va a dar mucho por saco Sinceramente Voy a hacer esto Así mejor Irán para arriba Supongo Aunque bueno Con tanta casa morada No sé qué deciros Mira Esta arriba aquí Me parece bien Bueno Entonces Os sigo contando Básicamente Paul me dejó La Paul sola Y me acuerdo Que me pasé El Dinocrisis 1 Y el Medieval 1 El Dinocrisis me lo pasé Con dos finales Y el Medieval me lo pasé Y me iba a pasar el 2 Pero no me pasé Al vos final Porque me daba chapa Simplemente Porque me gustaba más Rememorar los niveles Vale Mucho amarillo Empieza a ver aquí Lo cual es ciertamente Preocupante Pero bueno Si no se peta Ahora sí que me hace falta El semáforo Ahora me repito De no haberlo pillado Pero bueno No pasa nada Entonces Me gustó mucho La Paul sola Pero no jugué A muchos juegos Porque decía Yo voy a jugar El Dinocrisis Y voy a jugar Un juego Porque es suya Y así yo que sé Pues no toqueteo más Y la verdad Es que justo Para mi cumpleaños Yo decía ¿Qué recuerdos De cuando jugaba Al Mario 3 Ese raro De la Game Boy Porque sé Que salió Para la NES La original Y no sé Y de repente Llega el cumple Y me dan La consola Y digo yo Vaya Bueno Aparte de que es un regalazo Muchas gracias Mis héroes Os quiero mucho Y la deis a también Bien hecho Lucy No sé Son muy italistas Siempre conmigo Son la hostia Perdón O sea Digo hasta tacos O sea Y nada He estado jugando mucho A eso A los Marios A un montón de cosas Es que a veces Hasta la anciana Y digo ¿A qué juego yo? ¿Hay tanto para jugar? Lo juego casi a diario Es un vicio Me he pasado ya El Clash Bandicoot 1 Para la Play Sin todas las gemas Porque es un suicidio Porque ahí no está Lo de los Chek Estoy jugando el 2 Estoy jugando también El Clash 1 De la Game Boy De la Advance Vale Este Este me va fasteando Un poquito con la longitud Pero bueno Tenemos Carreteres de sobra Vale He jugado también El Dinocrisis No me lo pasé En la pulsora No lo he jugado aquí todavía Lo empecé Porque es que El Dinocrisis Me parece un juego Muy rejugable Y muy Muy divertido No sé Me mola mucho Empezar una partida nueva Y decir Vale Voy a intentar ir por aquí Primero Venga Voy a ver si puedo Atajar por aquí Es que No lo sé Me parece brutal Y el Mediabil Por ejemplo Es un juego Que me encanta jugarlo De hecho Ahora me están Entrando ganas De meterlo otra vez Porque ese es que No lo tengo metido Tengo que meterlo Porque no estaba No estaba en la De por defecto De la consola No sé Es en plan Estoy muy contento Con el regalo Es un detallazo Por su parte Son muy detallistas siempre Los cuatro Lo solemos ser Vale No Es que me voy a gastar Un montón de carreteras Es que hacer un túnel Para eso Para eso Prefiero hacer un puente No 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 quería hacer eso Voy a tener que hacer así Voy despacio Chavalingos Porque ya sabéis Que mi ratón Se vuelve un poco loco A veces Y no quiero que se pete Y me haga mal la carretera Y perdamos la partida Por lo menos Otro tan temprano Otro color Me están haciendo Consumir un montón De asfalto Porque las Las distancias Son enormes Pero bueno Mientras sea solo eso ¿Algún sitio Muy transitado? Este quizás ¿No? O aquí a lo mejor Mira Podríamos hacer eso Por ejemplo Vale Aquí van pocos Pues puedo hacer así Aunque vaya otro morado Por ahí La verdad es que Me da bastante igual Que vaya Aquí hay mucho verde Podrían ir No tengo asfalto Pues conecta este Y conecta este Y No Y Conecta Este Ah es que ahora Se genera una torre En medio de estos Aquí si quería abrir Una rotonda Voy a quitarla de aquí Ah pero no tengo Vale Me hace falta Que me den urgentemente Si si No tengo Se ha quitado Y no tengo carteras No tengo nada Tengo que esperar Que me la den Para poner la red Porque si no Cagué Vale A ver Que llegue el sábado Ya por dios Bueno si no Desconecto estas casas Vale Otra casa roja Me da bastante igual Esa está bien conectada Vale Tengo que Pillar la opción De 20 Mira van rápido Vale perfecto 30 Mejor todavía Vale ya puedo usar un poco Rojo conectado Para empezar Que se vaya desde aquí Perfecto Ahora A ver Con tanto verde En realidad esto Ahora es una estupidez Solo hace falta el morado No tenía ni por qué conectar estos Porque los morados pueden ir Pueden ir por un túnel En realidad estos Si yo hago así Esta casa amarilla Es un poco tontería Tenerla así Es que bueno Es que no hay más Tenía que hacer una rotonda De paso O sea Perdón Una conexión extra Vale Voy a dejarlo así No voy a prescindir de esta Pero las casas Verdes pueden ir a la torre O sea que en realidad La conexión con los verdes No es tan necesaria Algo así Y perfecto Y ahora hacemos así Conectamos un barrio Inferior Para que no se peten tanto Al ir para allí Con los morados Y ya está Parece que van bastantes bien estos Lo que pasa es que hay una torre en medio Y no me mola que estén Colisionando tantos Tantas vías Por así decirlo Hay que ser muy estratégico En este juego Parece que no Pero Te premia mucho Si piensas como Como conectar las cosas bien Y eso me encanta Aparte de que cada partida es nueva Es diferente Me encanta que el juego Te premie por pensar Lo comparo mucho Siempre que lo juego Con milímetro Y es que me encanta El salto que han pegado En plan Es absolutamente increíble Otra casa morada Me temo que no Eh 400 viajes En río de Janeiro Perfecto Y río de Janeiro Pues perfecto Mucho rojo Mucho rojo Cheche A ver si me dan un montón De carreteras Para conectar Una carretera para arriba Y otra para abajo He entendido Lo que quería decir Me falta un túnel No pues le damos al túnel Es que van a ir Muchos coches Y no se van a petar Entonces Prefiero hacer una cosa Que es lo siguiente Vale Y he quemado Las carreteras De una semana Entonces Como aparece alguna casa más Que no pueda conectar Cague Prácticamente No creo que sea el caso Vale Todo sea porque Estas no se peten Aunque en realidad Sinceramente creo que No se iban a petar igual Vale Venga Voy a dejarlo así No me la No voy a ser tampoco Tan tiquismiquis Vamos a probar a ver Si Si dejándolo ahí Haciendo sus hueas Todo va bien Una casa amarilla ahí La torre va bien A pesar de que hay Una, dos, tres Bueno si hay Vale Calentizo Claro El problema es que Si ahora meto Un tráfico aquí Si que se va a petar la casa Vale Me vendría bien una rotonda Otra casa verde Que no hace falta Más casas verdes Me gusta porque Si están todas aquí Otra casa morada Que prácticamente Yo creo que La podríamos borrar ¿No? Aparece algo más Que me tenga que llamar Atención ¿No verdad? Amarillo, amarillo, amarillo Los plátanos Voy a quitar esto Para que no tenga Tanto asfalto consumido Vale Una casa azul Tenemos un puente ahorrado Voy a pillar Una rotonda Porque nos puede venir Bastante bien Hay mucho coche rojo Estaría guapísimo Perfecto Problemas solucionados Un momentito De hecho Podríamos hacer hasta esto Mirad No, tú no Vale No No A ver Vale Y ahora Hacemos así Quitamos esto Y hacemos Así Y así se divide un poco más Va a haber mucho tráfico de rojos Lo que podemos hacer es Lo siguiente Ser listos Is big brain Vigtime rush Esto chupa mucha carretera Pero es lo más seguro En plan En términos de que así no se petan por aquí De hecho esto Te debería hacer así Pero no voy a hacer nada Porque quiero hacer esto Vale Nada Esto es tan fácil Como cruzar un puente No tiene mucho más tampoco Voy a dejarlo aquí Vale Perfecto A ver cómo van Estas deputaciones Vale La rotonda debería ayudar bastante Mira Mucha casa azul Me gusta Lo malo Que están todas muy juntas Separar esto Va a ser complicado Pero bueno Me preocupa que la apareja aquí sea morada Porque Llevar las casas moradas hasta abajo Y hay pocas Lo suyo sería conectar una casa morada más Pero chungo está Aquí hay muchas casas multicolor La verdad Creo que voy a conectar esta así mejor Me ahorro un puente ¿Qué ha parecido? Nada Nada ¿no? Vale Amarillas van bien Las azules van bien Vale La torre se peta Mira Bueno Otro azul Bueno Vale Claro El problema es que ahora va a haber muchos azules Y va a haber pocas casas ahí ¿No? Eso es lo que me estás intentando decir Juego That's basically the point Y esta se peta mucho Pues tampoco sé muy bien ¿Por qué? Pero bueno A ver Ahora que no me han morado aquí Realmente ¿Para qué tengo que conectar todo esto? En realidad Así vale Y ya está Y así de fácil Fácil, sencillo y para toda la familia Hay mucho verde Pero no se pueden petar Porque aparecen todos en sitios diferentes Dame más carreteras Porque me van a hacer mucha falta Vale Quizás aquí hay mucho azul ¡Epa! Aquí se peta mucho la gente Un semáforo aquí iría de 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 Un rojo Vale Eso no está un poco tan malo Pero voy a pisar Pero voy a pisar a los azules Eso no me gusta Hago una autopista Puedo hacer una Es que aquí una rotonda Diría que te cagas también Lo que pasa es que hay mucho azul Que tiene que ir por allí Y esto entropezaría un poquito el tráfico Un poquito Vale Este verde se peta mucho Pero va Entiendo que va todo bien Porque son los verdes que lo vuelven del otro camino ¿O no? Eh, que se peta Vamos a perder ya ¿Por qué ningún verde va para arriba? Somos tontos ¿Por qué no vais? Perdimos No me lo puedo creer ¿Por qué no habéis ido? ¿Por qué no habéis ido? ¿De dónde venía ese verde? ¿De aquí? Ah no, de este Bueno Voy a intentarlo otra vez Sinceramente Voy a intentarlo otra vez Vale Mira, es una generación sin mirar además Esto De hecho ¿La generación va a ser la misma? No, porque sale a Toro siempre Porque yo además Porque yo además Nunca voy a poner las mismas Carreteras Vale Otro intento Venga No suelo hacer dos intentos Pero es que no quiero que el vídeo sea menor de 20 minutos Esa es la pequeña meta que tengo en estos vídeos diarios extra Que ya os digo yo Que cuando empieza clase No creo que grabe mucho Porque voy a tener muchas cosas que hacer Además tengo que estar en Confiren también Que eso lleva su tiempo Vale Otra vez me han vuelto a spammer esto mal Shaz Pero es nada que no se pueda solucionar Una rotonda aquí iría de locos Más adelante De momento todo bien Pero es que estas partidas Se van muy rápido A A la Burn Away De momento es todo muy Muy lentito Pero con suerte Evolucionará bien Y a ver si lo hacemos mejor Porque antes El fallo creo que ha sido Que hemos desatendido mucho La parte de abajo Y hemos tenido ese pequeño problemita De que se ha empetado Porque ha habido un muso de tráfico La torre tenía muso de manda Mira Ahora ya eso no va a pasar Solucionar Aprendiendo del pasado Chavalingos Evolución del personaje Voy a acabar la botella de agua Hay calor chaval Hay calor ¿Vale? 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 Esto es un poco un problema ¿Vale? A ver Creo que es rotonda Creo que de momento Vamos bien De los demás recursos Entonces no voy a abusar De ellos Aunque iría bien Tener un poco de reserva Porque nunca sabes El que le sabe Vale Un edificio morado ahí Pero tengo estas casitas Entonces No es tampoco tan malo Pero va a haber bastante tráfico Entonces En un futuro Habría que mirar De separar ambas carreteras Pero se van a cruzar Con una rotonda Creo que no habría ese problema Abajo Creo que pondré la rotonda Mira De hecho Si os fijáis Esa casa amarilla Creo que antes No estaba justo ahí Porque ahí teníamos la rotonda Así que esto Esto demuestra Que es diferente Cada partida Aunque le hayamos dado Si quiera al botón De comenzar de nuevo ¿No? De reintentar No hay dos partidas iguales Eso está muy bien Lo que siempre es igual Es el mapa ¿Vale? Los recursos que tocan También son aleatorios Es que en realidad El juego es un vicio Vale Otra casa amarilla Bueno Edificio Esto no es tan malo De hecho Podríamos hacer una liada Pero es que Gastar un túnel Para eso no me parece correcto Tengo que gastar un túnel aquí Porque si os fijáis Abajo del mapa Todavía no se ha alejado La cámara Veis que la cámara Se va alejando ¿No? No podemos construir ahí ¿Qué está pasando? ¿Qué tanto pito Ahí detrás Ahí fuera? Esperad Que me voy a asomar A la ventana A ver qué hay Como si el vídeo Durase poco Ya de por sí Creo que está pasando La vuelta Por aquí Creo A ver ¿Qué tanto pito Nada, es como una especie de manifestación, creo No sé qué habrá pasado Pero bueno Pasan la musiquita de los coches de choque Vale, chavarinos, vamos a volver a lo que estábamos Que estábamos haciendo caminos a ciudad Que es importante Aquí, como nos equivoquemos Yo creo que lo más seguro sería hacer esto Aunque esto va a aumentar el tráfico que te cagas Bueno, sad No es mi problema, ¿no? Como se suele decir Entonces aquí arriba ¿Es que qué hago? ¿Un camino enorme? No, no, no tiene mucho sentido Hacemos así un momentito Y solucionado Si aquí aparece una casa amarilla Victoria Aunque no es bueno también Que haya un montón de casas juntas Ya sabéis por qué Porque se peta mucho La gente que da la vuelta No da la vuelta Perdemos Morimos todos GG Como el meme ese de Mario Odyssey No voy a decir la palabra más sonante Porque no sé, me gusta que el canal sea Family Friendly De Super Madre bro No sé por qué la gente hace edits Con los Con los títulos de los juegos de Super Mario Pero son Son demasiado graciosos No, es que me superan Vale, lo de abajo es una torre Vale Quizás así mejor, ¿no? Podríamos hacer alguna liada ahora con el túnel Pero es que es un poco tontería Una autopista ahora iría que te cagas Para el amarillo Creo yo Podemos poner Otro más Vale, esto ya es pasarse Aquí alguien dijo No, me voy a pasar de listo Venga, que me apetece Hoy es un buen día Voy a poner un semáforo aquí Es que en realidad La rotonda No es tampoco tan importante Lo que me molesta Mira, esta la voy a conectar aquí Porque esto es necesario Porque así no tiene que ir una casa desde China De hecho, podríamos hacer una cosa De hecho Sí, podemos hacer esto Ahora, solucionado Tenemos únicamente esta casa Que está mal conectada Edificio Gastamos un túnel Mismamente Total ¿Qué me dan? Voy a pillar un montón de asfalto Porque puentes, de momento No creo que me haga falta mucho Voy a reducir velocidad No, no me hace falta reducir velocidad Quito esto Quito esto Bueno, eso en concreto no La verdad Pero De hecho voy a modificarlo un poco Así Se pueden petar por aquí Eso es cierto Pero no va a haber tanto problema ahora Pongo esto aquí Vale Hemos solucionado el problema Me gusta Cuatro casas verdes Esto se mantiene más o menos bien Habría que mirar de conectar esta Pero no me fío Aquí En este mapa De hecho Siempre que juego Están los morados y los verdes Aquí Peleándose Oh oh Vale Esta casa verde No podría haber aparecido En mejor momento Es el regreso De la legendaria Casa Goz Para quien no lo sepa Cuando empecé a subir Motorways Había un gameplay Bueno, una partida En la que una casa Carrileó un edificio entero Y la llamé la Casa Goz Y la Casa Goz Ha ido volviendo A franquicia De forma periódica Y puntual Es como un celda Los celdas van cambiando Pero la Casa Goz Es eterna ¿Y cómo con esto Yo ahora lo he volado aquí? ¿Aquí? Es que va a la avenida de China Ese es el pequeño problema No tengo túneles Tampoco los tendría por qué usar En realidad Iría bien Tengo mucha carretera Entonces No me tendría que agobiar Pero Los morados de abajo Están ocupados con la torre Me parece Muy mala idea Hacer que estos Atravesen todo este periodo Para llegar hasta aquí Quizás Lo mejor sería Que hiciesen esto ¿No? Y aquí lo que podemos hacer es La rotonda Y así repartimos Todo lo que hay por ahí arriba ¿Cómo lo veis? Yo lo veo bien Sinceramente Me parece más óptimo Que no que conectarlos Por aquí Es verdad que aquí no hay mucho tráfico Cierto es Pero Obligarles a que Oh oh Vale Ahora sé que me han fastidiado Túnel Ahora me han fastidiado Pero bien Vale Pues tenemos un pequeño problema No me gustaría Que se pisasen El azul Está aquí Hacer un túnel Para que el azul Vaya por ahí Se va a conectar Con los morados Va a haber contacto Tampoco pasa nada Pero gastar otro túnel ya Tan pronto Literalmente me lo acaban de dar ahora Creo o no En plan Literalmente me lo han dado ahora No Me lo han dado en la anterior Vale Se han macho las gafas No sé si con qué Tengo que limpiarlas ahora Pues no se oye muy bien Que deciros Voy a intentar ¿Puedo ir por el túnel? No Porque Sabotearía mucho Los edificios Aparecerá otra casa azul Aquí Pues me temo Que la mejor solución No La mejor solución Vamos a hacerlo desde aquí Por aquí no Porque esto Que se choque con los amarillos No me apetece mucho Esto ya es un poco más factible A ver qué tal Ah espérate Que el azul es tonto Y va a hacerse China Vale Eva Vale no Ya no es tampoco tan mal Como pensaba yo Ya es un poquito más sencillo Podría alargar los morados Pero es que los morados Le tienen que dar Mucha vuelta Entonces eso no es muy buena idea Creo Llamadme loco No Vale En teoría No se deberían petar mucho Si no pongo semáforo Y fuera Pero me molesta Que estén así Vale Vale Torre Eh ha aparecido otra Eh he borrado esto ¿Por qué he borrado esto? Lo he borrado sin querer Sí Bueno Me lo he fumado Vale Esto me interesa hacerlo así Sinceramente Me interesa una casa de emergencia Falta carreteras Pero no tengo Tengo que esperar hasta el sábado Ahora Dos Vale Hay que darse prisa Como me toco para elegir Entre una cosa que me da muy poca Mira esta roja podría ir por aquí Sinceramente Pero es que eso gastaría el tiempo de asfalto Rápido Que se está llenando esto Rápido 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 Vale Vale Mismamente 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 yo creo que así está bien Vale Es mucho camino para los rojos Pero si no se chocan mucho En el camino Que no parece que se choquen Hay habido un pequeño tal Vale Se ha hablado bastante rápido Casas verdes Me gusta Me gusta que estén apareciendo casas verdes Me están salvando la vida Podríamos hasta desconectar esto de la torre Sinceramente Es mucho gasto en carretera Pero me ahorro un túnel Premio castigo Vale Dos casas para un edificio Yo lo veo bien Cinco para una torre Yo creo que está bastante guay también Vale Aquí quizás se lo piensa mucho Pero bueno Voy a quitar esto Tengo más asfalto Y tengo un túnel extra Extra thick Vale Me iría muy bien semáforos Hay un montón de sitios En los que como no pongo un semáforo Esto va a ser la jungla de asfalto Chaval Una casa amarilla extra En realidad ¿Para qué? Bueno Podríamos hacerlo Pero No Tengo poco asfalto Tengo un montón de sitios No me dais semáforos ¿Qué listos sois? No me dais semáforos ¿Queréis sabotearme la partida? Os tengo muy calados Otro edificio azul Eso está bien Porque hay pocos Bueno Otra casa Confundo siempre Termino de edificio No os preocupéis Es normal Eso es que soy tonto No tiene otra Hay una casa amarilla aquí Que este se comprueba cada 100 Y se dijo Voy a hacerme una casa ahí Porque le apetecía Le parecía buena idea Esto creo que me está indicando Que empieza a dividir Pero no sé cómo Porque se van a cruzar Con los azules A menos Sí, pero termina todos Es asfalto, papo No es poco Vale Pues así Menos petting Y más Más driving, ¿no? Life is on highway I'm gonna ride it All night long Bailon Tremendo persona Aquí en el zombeleven Vale Vale Me lo estaba temiendo Pero tenemos dos puentes Entonces no es tampoco tan It's not a big deal Maravilla absoluta E incomprensible Me gusta I like what I see Hay otra casa Rotonda Porfa, gracias Estaré bien Vale Pensamos en algún lugar En el que te han quedado Mucha vuelta Quizás aquí No mucho en realidad Porque los azules Quizás aquí Me lo voy a ahorrar Al momento Hasta que sepamos Adiós Vale No está un poco tan malo Pero me está comiendo El camino Bueno Ah, qué pena Se van a tener que meter aquí unos Estos son Cinco casas Para dos edificios No está un poco tan malo Pero Estos son atorros Este va a estar más transitado Vale No está un poco tan malo No tengo otra alternativa No tengo otra alternativa Una, dos, tres, cuatro Cuatro casas para dos edificios Bueno Esto morado se hizo torre Esto era torre siempre Aquí ya me juego una rotonda Quizá ¿Qué dices? Aparece un edificio Verde En el territorio morado Es broma Vaya troleada Vaya troleada Pues voy a hacer así Vale Ahora sí que me gustaría Hacer aquí una rotonda Quita todo esto Vale Así mejor Me guardo un semáforo Que el semáforo sí que me parece Más útil ahora mismo En X sitios Por ejemplo Aquí No Aquí No Aquí Aparte que se ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se han quedado petados? Vale Menos mal que he tirado el semáforo Si no ¿Qué ha pasado ahí? Se han quedado Super AFK Espera Te tengo una idea Eh Dame una autopista Que me parece que me hace falta Otro barrio morado Para que no haya tanto lío Vale Aunque ya lo hay Pero bueno Ahí poco puedo hacer yo La torre en verde está bien No creo que le haga falta Tanto camino Sinceramente Es una torre amarilla esta Ja Ni de broma Aguantas tú Con tan pocos Vale A ver Me parece que esto Se está complicando mucho De repente Hay mucho Mucha demanda de azul Y poco azul Vale Podría ver por qué La verdad Sinceramente Eso sí me parece bien Una buena idea Hay cinco abajo O sea que en realidad Esta sobra Voy a quitar estas dos Dentro de poco Para tener más carreteras Vale A ver La autopista iría bien Voy a hacerlo de hecho Porque así estos amarillos Se dedican únicamente a estos Y así puedo Puedo desentenderme Esta autopista Que para arriba está bien Voy a hacer lo siguiente Pero como lo hago Claro Ese es el pequeño dilema Me desentiendo de esta Veo Muchas lagunas Vale A ver qué tal Quito esta carretera de aquí Vale Y así Mira una casa maría paría Perfecto No está mal eso Me parece bien Vale Van bien O sea que GG Es mucho tráfico Pues sí Pero bueno Torre morada Qué bien que he quitado esto Adiós Vale O me hace falta otro puente Otra conexión por arriba No tengo asfalto Se intentó Cuando sea más tal Podría intentar conectar esto por ahora Temporalmente Y esto que vaya Hasta donde pueda Vale Entonces Esto va bien Quito esto Por ahora no Creo yo ¿No? Así los amarillos Van a full por la torre Y por estos Completan mis viajes En el día de janeiro Vamos Ya tenemos el logro Eh Estas casas moradas aquí Me están dando la vida Vale Ahora que me den mucho asfalto Poder ser 30 o algo así Eh Voy a tirar por puente Vale Esto no está tampoco tan mal Como parece Esta casa morada sí Esta no Estas dos están bien Vale Aunque sea Algo ayudarán a esto Aquí Este camino Lo puedo quitar Prácticamente Entonces la rotonda Está mucho menos saturada Me parece bien Los azules Hemos quedado ¿No? Vale Vale Perfecto Otro azul Otro verde Cagada Porque este verde Va a venir mucha gente De repente Va a venir mucha gente De repente En el verde Vale A ver Aquí hay mucho para la torre Lo que pasa que Haría un puente Pero es que no tengo asfalto Entonces yo no Mucho amarillo Me gusta Quizás puedo hacer así ¿No? En plan Estas casas sobran ya Es una torre Adiós Vale Va a haber mucha demanda Es que no puedo Meter unos azules Ahí arriba Es que se empiezan a petar Este azul me gusta Como está Porque este llega Rápidamente Vale Ese sí Ese sí Pero estos no Se está empezando a petar Un montón de sitios Porque aparecen Un montón de casas Random En cualquier lado Y eso es malo Eso es malo Eso es realmente Realmente Malo Vale Pero es que es la única opción Que tengo ¿Qué hago? Si no ¿Me como los mocos? Bueno Lamentamos la interrupción Me sorprende que esto no se pete Los rojos tienen que ir muy lejos Vale Mucha casa azul Pero es que he gastado otro puente Me parece un poco ya pasarse La verdad ¿O qué? Ahí van más o menos Todos bien Casa María En la otra Casa Roja Como no hubiese Poco tráfico Ya no Vale Esto es muy malo Se van a empezar a petar Muchísimo Esto es muy malo Creo que la partida Se va a acabar De un poco Aunque bueno Está bien Porque el vídeo Lleó de los 40 minutos Semáforo Por favor Tío Te costó Darme un semáforo Vale Uno ahí Otro sitio importante Aquí no Aquí sí Aquí Dan mucho la vuelta Es posible ¿No? Aquí Voy a esperar A ver qué edificio Se peta Ahora recordad Que cuando hemos pasado Los mil Ahora la demanda De coches Aumenta Pero que te cagas Vaya Tengo la terrible Sensación De que estos rojos Van a empezar a colapsar Porque tienen que ir Muy lejos Y en varios caminos Diferentes Voy a probar A hacer una cosa Aunque sea Para aligerar Esa carga A alguno de ellos A ver qué tal A ver si alguno De abajo Va arriba Vale Me encanta Porque la parte De arriba De la ciudad Es rojo Azul Las de abajo Son verde Y morado Está guapa La distinción De colores Me pregunto Si seguirán Algún patrón Los rojos Se petan ¿Lo veis? Es que son muchos Es la bandera De España Cierto No me había dado cuenta En plan No sé Veis aquí Se peta mucho Creo que el semáforo Este de aquí No pinta mucho Creo que es mejor Ponerlo aquí Sinceramente Creo que va a ser Lo mejor Pero con mucha diferencia Vaya Otra casa azul Y bueno Si quieres encajar Encaja No te voy a decir Yo que no Pero esto está Más perdido Que perdido Esto se peta mucho Ya Hace lo que puede Hay bastante Casa amarilla O sea No es porque no haya Casa amarilla Es que simplemente No les da la vida Para más Lo cual entiendo Podríamos hacer Algún atajo Por un túnel De hecho sí Pero es que van a seguir Teniendo que ir por aquí Entonces El problema está ese Ellos siguen teniendo Que llegar No tenemos carretera Pero nos van a dar A la hora de sábado O sea que no Vamos a intentar Optimizarlo Pero yo La partida Ya lo doy por perdida Lo doy por ganada Más bien Vale mira Dame un túnel Que ya que lo estoy perdiendo Dame un túnel Anda Es lo más Lo más útil Para nosotros Dividimos esto Esto aquí Y esto Para allí Esto es esto aquí Esto aquí Para arriba Esto aquí Para arriba Esto aquí Este aquí Para arriba Y este aquí Vale Me parece mejor así Vale A ver que tal va Esto ahora No creo que muy bien Semáforo fuera Tenemos un semáforo extra Que podría estar bien Para donde Este amarillo se peta mucho ¿Por qué? Porque son pocos amarillos Quizás ¿No? Pero estos están aquí Podría Intentar hacer una cosa Que sería dejarlos aquí Y que la autopista Fuese también aquí Por ejemplo Así Y así Y así Tendrán que ir tantos Van pocos amarillos Arriba ¿Sois tontos? ¿Vais desde ahí? ¿En serio? ¿Sois tontos? Venga tío A ver Admiro el espíritu que tienen Pero no vais a llegar A ningún lado O sea Ese no es el camino correcto Hay un camino mucho más corto Que sois tontos Madre Vaya tontacos Ellos dicen Yo llego Como si me tengo que hacer El tour de Francia Yo llego Ahí se petan mucho Los azules GG Muy buena partida ¿Eh? 2000 puntos Vamos a llegar a 2000 puntos Casi Se han petado los amarillos antes No es que no llegue ningún amarillo O sea De hecho se están yendo Los amarillos No es que no lleguen Es que se están yendo Vuelven para casa Desde China Y después tal Ok vale XD Bueno pues bastante guay Voy a poner La puntuación Ahora sí Que de la horcha Me avergüenzo Pues no he echado a lingües Vale partidazas Así que hemos mantenido Un poquito el ritmo Bueno han sido dos partidas Así que dos por el precio de uno El fan de Minimotorways Esta semana come Mira Dubai Y nos dan también Los desafíos No creo O lo sé El camino menos frecuentado Y esto Vale Vale Dubai Me mola tener aquí Los niveles desbloqueados La verdad Está bastante guay Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 para desbloquear Todavía Perfecto Es que el juego tiene muchos mapas Además Este no tiene workshop Ni editor de mapas Como en Minimotor Pero lo entiendo Es chungo hacer un editor de mapas Para esto A ver si algún día lo sacan Pero bueno Por mi parte nada más Sablingos Espero que os haya gustado Muchos vídeos Muchísimas gracias Por pasos por el canal Como siempre Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima